Un fuerte accidente se registró hoy alrededor de las 6.30 horas, a la altura del kilómetro 45 de la carretera Hermosillo-Nogales, donde se reportaron dos lesionados leves. El accidente fue provocado por el conductor de un pick-up Lincoln que circulaba de sur a norte cuando intentaba rebasar durante el tramo en reparación, y se impactó de frente contra un tráiler cargado de tomate. El chofer del transporte de carga perdió el control de la unidad y golpeó a un Ford de modelo reciente y un Nissan de la compañía de Kono. En total, tres unidades se volcaron por el percance. Pues íbamos normal así, rumbo hacia el norte, y hubo una camioneta rebasando donde no se puede rebasar, aquí donde están construyendo, pues invadió el carril, golpeó un tráiler, y entonces el tráiler se descontroló y empezó a arrollarnos a todos los carros que estábamos volteados aquí. Y como le digo, que íbamos bien todos, pues una camioneta rebasó, invadió el carril, aquí no se puede rebasar, y golpeó un tráiler del costado, el tráiler se descontroló, y pues invadió el carril de nosotros, los que íbamos de aquí de sur a norte, y pues ya fue el accidente. Dos menores fueron trasladados para revisión médica a un hospital de Hermosillo. Con información e imágenes de Julián Ortega, para elimparcial.com, Rubén Cepeda.